hola buenos días estamos en las 11 y 11 buenos días cómo estás bueno esperemos un momentito a ver si facebook nos hace nos nos comunica que estamos en este proceso si me pueden ayudar a compartir el vídeo y vamos a hablar acerca de lo que es cómo te sientes si te sientes que eres bien remunerado que eres bien pagado que tienes buenos ingresos ese es lo que vamos a trabajar a trabajar hoy sientes que eres bien pagado sientes que eres bien remunerado ese es lo que pasa es que en este momento hola denis cómo estás estoy aquí compartiendo porque si no lo a veces a veces no están está en la página pero la gente no le llega la comunicación entonces estoy haciendo este trabajo aquí colocándolo en los diferentes los diferentes grupos que tengo para que podamos realmente trabajar bueno no he vuelto a poner música porque resulta que facebook me me quitó me canceló un día me canceló un día la el vídeo entonces cuando uno pone música de fondo le quitan y puede haber problemas inclusive este mismo vídeo lo coloco en youtube y cuando tiene música de fondo me dicen que tengo copyright y que no puedo no puedo solamente puedo hacerlo con música con música con música que esté free de copyright entonces bueno para no enredarme vamos a dejarlo de esta manera hoy vamos a hablar hola cómo está saldrían cómo estás carmen cómo estás gilberto gracias por estar aquí gracias por por compartir listo vamos a empezar ya ya tengo público ya tengo público y aquí les voy a colocar debajo del vídeo a las personas que viven aquí en new jersey o que están acerca cerca de aquí de new jersey les voy a colocar que me veo como hola semana del señor exactamente ayer estuve en la la en el lavado de la de la de los pies estuve en misa y si es la semana del señor hoy es viernes santo yo pienso que todos los días deberían de ser los días santos no solamente una semana sino que todos los días buenos días desde la hermosa ciudad de medellín voy para medellín gilberto espero conocerte voy a llevar 20 libros para hacer un evento para 20 personas solamente espero verte en medellín y espero verte en mi evento en medellín voy a llevar 20 libros y voy a ir el 23 de abril bueno nosotros ayer hablábamos de las tres ventajas de tener una visión cuáles son esas tres ventajas de tener una visión entonces habíamos hablado por qué será que cuando perdón que es que no tengo aquí algo que necesite ni aquí ni allá ay señor por qué será que me mueven las cosas del lugar me mueven todo me mueven todo y eso que no tengo sino un hijo porque Tony no sé Tony no me mueve nada ¿cierto Tony? ok nosotros el detalle es este todo es posible sí todo es posible exactamente todo es posible y yo puedo inventar mi futuro mi futuro pero para que todo sea posible y para que yo pueda inventar mi futuro yo tengo que tener primero que todo tengo que tener una visión en los videos anteriores está ¿qué es una visión? te recomiendo que veas el título dice ¿qué es una visión? entonces segundo tienes las segundo tienes tres ventajas de la visión y hoy en especial vamos a ver una de ellas ¿sí? hay tres ventajas de tener una visión la primera es poder imaginarnos entonces la primera la A es la imaginación la B es este está esto está aquí en el libro la B es el tener sensación de logro sensación de logro y la C es tengo que mirar es tener una remuneración tener una remuneración ok yo tengo una 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 visión que es lo que se ve con este ojo esto es lo que yo veo una visión una visión de algo que no es real para eso necesito tener fe para eso tener necesito tener la certeza de que algo que no está aquí hoy yo lo voy a obtener para eso utilizo las imágenes y ya vino la realidad que la realidad es que este libro todo es posible inventa tu futuro ya está materializado y lo pude crear pero para crearlo y para poder tener esa visión dentro de lo que tú crees tienes que tener la imagen de lo que crees la sensación de que ya lo lograste al momento de que tú oras al momento de que tú le pides a Dios cualquier cosa que tú quieras tienes que tener la sensación de agradecimiento y de logro eso lo hablamos ayer te invito a que veas el video de ayer si no lo no lo viste hoy vamos a hablar de tener remuneración si me puedes escribir qué significa remuneración para ti si que es remuneración qué es remuneración para ti pregúntate qué es remuneración para mí por ejemplo remuneración es un estímulo hola Joel Rogerio cómo estás aquí que me escribí el tercer ojo esto lo hice a propósito para que no crean que fue que me rayé qué es remuneración para ti qué es remuneración para mí porque puede ser para mí remuneración en este momento de hacer el video es tener la satisfacción del servicio de compartir mi conocimiento o mi sabiduría una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría conocimiento es que yo leí algo y te lo entregué pero por medio de la palabra simplemente y sabiduría es vivir 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 sentir vivir sentir y aplicar la palabra de Dios en mí cuando yo hablo de la palabra de Dios hablo de ok orar y pedir Dios te dará pero tienes que creer tienes que dar gracias antes de eso lo dice en la biblia y eso lo dice en muchos libros pero yo lo practiqué entonces hola Adriana buenos días qué gusto saludarte entonces cuál es la remuneración tener una remuneración yo siento yo siento que yo estoy remunerada con ustedes viendo este video porque porque siento que yo puedo transmitirte esta información que a mí me ha sacado de todos los problemas de toda parte esto todo es posible 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 si puedo si puedo yo puedo yo puedo cambiar yo puedo ser diferente yo puedo tener un futuro diferente a la muerte de mi mamá yo puedo tener un futuro diferente a la vida de mi papá yo puedo tener un futuro diferente a mis ancestros yo puedo cortar con las raíces no cortar con la con la familia no cortar con los ancestros entonces eso es para mí remuneración yo me siento remunerada al ver que Azucena al ver que Martín al ver que las personas que tengo en este momento puedan practicar esto que yo les estoy dando por pasos también es remuneración recibir dinero adicional a que yo presto un servicio adicional a que yo presto información adicional a que yo la doy también a cambio de eso recibo dinero porque el libro yo no lo estoy regalando el libro yo lo estoy vendiendo lo vendo a 40 dólares en en Amazon y lo vendo a 40 dólares las personas que estén interesadas aquí en en Estados Unidos vale 40 dólares y en Medellín lo voy a llevar y lo voy a vender a 40 dólares entonces recibo un ingreso por ese servicio por ese libro entonces yo quiero que tú pongas mi visión es el libro pero tu visión puede ser tu empresa tu visión puede ser tu negocio tu visión puede ser el viaje tu visión lo que tú quieras lo que tú te imagines pero tiene que tener una remuneración porque todo en la vida tiene un precio entonces remuneración también es precio ¿cuál es el precio que tú le vas a dar a lo que haces a esa visión? porque si no hay un precio entonces no tiene sentido hacer las cosas o sea yo necesito vos necesitas tener una remuneración si a mí me hace muy bien entregar el libro gratis ok yo lo entrego gratis esa es mi remuneración pero a mí me hace bien valorar mi trabajo entonces remuneración también es valorar yo lo valoro yo valoro mi trabajo yo valoro el tiempo yo valoro todo lo que yo tengo y por eso recibo una remuneración entonces ¿sabes que me gusta escribir? definitivamente me acabo ya el cuaderno ustedes no saben todos los cuadernos que yo acabo diariamente no sé por qué hoy estoy alfónica pago o servicio exactamente miren que es que me gusta escribir miren ya todo lo que llevo escrito todos los días escribo no paro de escribir definitivamente bueno entonces quiero leerte lo que dice en el libro todo es posible inventa tu futuro dice es lo que consideras adecuado para ti remuneración es lo que consideras que es adecuado para ti que es lo adecuado para ti lo adecuado para mí con lo que yo vivo y con mi estilo de vida pues en este momento vale 40 dólares el libro eso es adecuado para mí puede ser que para otra persona puede decir no Marimel ese libro es más costoso ese libro vale más o me puede decir Marimel ese libro vale menos no es lo que es adecuado para mí no es lo que es adecuado para ti es lo que es adecuado para mí porque en la medida en que yo empiezo a satisfacer mi necesidad a la medida en que yo empiezo a satisfacerme entonces voy a encontrar personas que van a estar de acuerdo yo no quiero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo yo solamente quiero estar de acuerdo mi palabra conmigo no más ok entonces lo que sea adecuado que es adecuado para mí para mí es adecuado esto el libro para tus paisanos en la comunidad del municipio de Ituango departamento de Antioquia ay que rico mira que bueno Jorge poder entregar realmente sabiduría porque creo que esto es como yo lo he vivido la visión te da la ventaja de poder hacer que tu trabajo hoy no sea un trabajo yo no trabajo yo no trabajo ¿sabes por qué no trabajo? esto para mí escribir este libro no es trabajo esto para mí es una pasión hacer este video yo no estoy trabajando para mí es una pasión yo siento que que me que ves estoy entregando a mí misma porque después veo el video y yo me veo y yo digo wow me gusta lo que digo me gusta lo que lo que hablo me gusta como soy de congruente con las palabras aunque a veces no lo hago porque no tengo la perfección entonces la visión te da la ventaja de poder hacer que tu trabajo hoy 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 no sea trabajo sino un gozo y un disfrute total para eso tienes que tener una visión porque cada día como lo dije acá y te lo voy a volver a leer te lo voy a leer mira la visión tan diferente de estas dos personas que trabajan en una construcción a la primera persona se le pregunta usted para que pone un ladrillo y esta responde trabajando en la bañilería que pereza estoy muy aburrido de este trabajo tan duro cuántas personas en el día no escuchas decir lo mismo qué pereza qué trabajo tan duro es que esto es una no va a decir palabras esto es una cartera bueno te estoy hablando a lo paisa cada uno de acuerdo a su cultura porque yo sé que hay gente de España hay gente de todas partes del mundo pero qué pereza es que lo que yo estoy haciendo es muy aburrido ¿sabes por qué es aburrido? porque no tienes una visión porque no sabes para qué estás trabajando porque si tú supieras para qué estás trabajando y cuál es el final de ese trabajo yo te aseguro que todos los días te vas a levantar con ganas y vas a decir wow un día más un día más que Dios me dio para yo hacer lo que yo amo hacer entonces si tú no tienes una visión vas a trabajar en la bañilería qué pereza estás aburrido y vas a ver que el trabajo es duro si en este momento estás haciendo un trabajo y ese trabajo te parece que es duro que te da pereza que no te gusta que te sientes harto que te levantas y dices ay qué pereza y levantame a trabajar ¿sabes qué? es porque no tienes una visión entonces pregúntate qué es lo que yo quiero qué es lo que yo deseo para mí es que es para mí es que no es para para nadie no es para nadie Rubén tiene que saber exactamente lo que quiere para él Adriana tiene que saber exactamente lo que quiere para ella cada uno de nosotros tenemos que saber exactamente lo que queremos para nosotros y qué nos da satisfacción al preguntarle a la otra persona lo mismo responde feliz construyendo una catedral recuerda que la visión te da la ventaja de poder hacer que tu trabajo hoy no sea trabajo sino un goce y un disfrute total mañana vamos a ver cómo se realiza una visión hoy ya se me acabó el tiempo si me puedes decir qué aprendiste hoy porque lo que nosotros estamos haciendo acá es realmente practicando perdón que es que estoy contestando algo ya entonces me gustaría que me escribieras no sé qué personas hola Maya Maya cómo estás a ver qué personas hay acá es que estoy en dos partes Dennis Mora cuéntame no me tienes que contar si no lo quieres no lo tienes que escribir aquí si no lo quieres porque no tiene que ser público pero yo les recomiendo mientras más público hago yo mis debilidades mis fortalezas lo que yo quiero eso me da más fuerza estamos rompiendo paradigmas mucha gente dice que no cuente los planes porque la gente envidiosa se los hace caer es mentira ¿sabe por qué? ¿sabe por qué no cumple usted sus planes? porque usted no cumple su palabra porque no es capaz de ser disciplinado y porque no sabe lo que quiere es por eso es mentira que porque le cuenta al vecino el vecino con la envidia no hace nada ¿sabes por qué? porque yo le creo a mi palabra porque yo le creo a lo que yo quiero porque yo trabajo por mi visión entonces Dennis dale dale escribe qué es cuál es cómo te ves cómo te imaginas cómo te sueñas en el futuro y qué quieres se me acaba el tiempo y qué quieres de remuneración qué satisfacción te va a dar eso a mí me va a dar satisfacción primero que mi conocimiento lo tengas en tus manos que puedas leer el libro que lo puedas aplicar a tu vida y que digas sí se puede todo es posible que solamente salga de tu boca todo es posible y yo hago mi futuro como yo lo decido ser independiente de mi mamá mi papá mis ancestros mis tíos independiente de yo decido qué hago con mi vida eso es lo que yo estoy haciendo no es fácil me cuesta mucho ya me han visto ya saben que es un proceso no quiere decir que es fácil el hecho de que se puede hacer no quiere decir que es fácil bueno lo dejo se me acabó el tiempo vamos a ver quién hay por aquí Dennis Aldrin Ezequiel gracias Aldrin por estar aquí Carmen Plasencia muchas gracias Gilberto Vasco te veo en Medellín Aldrin Semana del Señor yes la Semana del Señor para mí quiero vivirla toda la semana que todos los días sean los días del Señor buenos días desde mi hermosa Medellín sí Gilberto gracias Luz Divina Vargas está aquí se unió Aldrin y Ezequiel y una persona más acaban de compartir escribes para agradecerle muchas gracias Ezequiel Aldrin esto es una información que realmente yo no he inventado nada lo único que hago es tomar las palabras tomar las frases aplicarlas en mi vida y entenderlas de la manera como yo las vivo y eso es lo que yo te pido Luz que tomes las palabras si te gusta la frase aplícala hoy aplícala hoy y si te funciona y si te hace feliz síguele aplicándola si te funciona si la aplicas y no te funciona y te hace infeliz no la aplicas pero eso es como lo que yo estoy haciendo escucho al cura escucho escucho al cura escucho al científico escucho al brujo escucho al chamán escucho al mendigo escucho a todas las personas al político escucho al profesor escucho a todas las personas y aplico en mi vida cualquier cosa que me guste de ellos por eso no pertenezco a ninguna entidad para poder tener libertad libertad de escuchar y libertad de practicar en mi vida lo que yo quiero ok Joel felicidades gracias Joel desde España exactamente en remuneración es el pago o el servicio Jorge mi linda Medellín Colombia Antioquia señorita Adriana Autado muy buenos días hermosa bella Luisa hermosa ayer me estrené el saco que me regalaste de curacao de curacao Martín hola Martín ¿cómo estás? Azucena Caterin Jorge Hernán Zapata el libro para tus paisanos de la comunidad del municipio de Ituango sabes que podría sí podría ser un evento en Ituango porque no claro que sí Rubén Marquines hola cómo está don Rubén el papá de Amanda Maya acabé de hablar contigo dice hacer lo que te gusta se convierte en una pasión exactamente Adrián hacer lo que me gusta se convierte en una pasión cuando tengo una visión para qué entonces para resumir las tres ventajas de la visión son tener la imaginación sentir que ya lo logré sentir que yo ya logré lo más importante es conectar ese corazón ese mente con el corazón y sentir el gozo la felicidad y tercero sentir que yo tengo una remuneración independiente puede ser en servicio porque me siento bien porque presté el servicio hoy yo no recibo remuneración de dinero hoy ustedes no me están dando dinero pero yo siento una remuneración porque siento que te puedo al menos inspirar y decirte sabe que todo es posible sabe que no se quede ahí sabe que no repita lo de su mamá sabe que no repita lo de su papá sabe que creemos un futuro mejor eso es mi remuneración hoy y mi remuneración es cuando gracias a Ezequiel al Dream porque compartir el video para mí es también una remuneración porque veo que lo que estoy haciendo también tiene frutos entonces eso también es una remuneración entonces remuneración no necesariamente es en dinero hay muchas formas de remuneración y pregúntate primero pregúntate que es lo adecuado para mí no lo adecuado para ti para mí porque primero soy yo María Emilia la que tengo que estar satisfecha con lo que yo hago los dejo y nos vemos mañana con la ayuda de Dios mañana es sábado bueno mañana hago el video no mentira el domingo también lo voy a hacer bueno los dejo hoy me voy a ir a repartir tarjetas para hoy voy a ir a repartir las invitaciones hay personas a las que no les voy a poder llevar la invitación porque la verdad me queda de pronto un poquito retirado voy a llevarle la invitación solamente a las personas que están cerca pero quiero decirles que si en el messenger les aparece el nombre aquí arriba es porque quiero que estés en el evento y realmente quiero quiero tener ese contacto humano porque el contacto humano está comprobado científicamente que es lo que nos da felicidad no hay nada más grato que el contacto humano para que nos dé felicidad ahora si los dejo que estén muy bien chao que ya volvió a sonar la alarma chao chao chao